llena de orgullo, pero ¿cómo enfrentaron las tentaciones del fin de semana? Llegué hoy y atono con mi cara de tostada quemada, otro lunes negro mucha comida el fin de semana Mirá Fin de semana creo que me la manté Comí asado y me pasó algo, que fui al shopping a llevar a mi hija a un cumple que tenía un hambre y me tenté a ir en el patio a comer me paré a comer había un montón de océanos, la fiesta, no sé si está vivo o está mal ensalada con una legaliza Fin de complicado otra vez desafiando todo lo malo las tentaciones tan re difíciles yo tuve cumpleaños viernes, sábado y domingo así que comí estuvo complicado los tres cumpleaños la verdad es que estuve como con muchas ganas de dulce este fin de semana honestamente muchas ganas de comer chocolate muchas ganas de comer caramelos el día de ayer fue un día bastante tentador nos juntamos con nuestros compañeros y con ex compañeros porque creo que los únicos que estábamos presentes que todavía estamos en competencia eran el gaucho y yo me enojé con Gastón porque siempre que vamos empiezo a preparar la picada y yo sé que me cuido pero viendo esa picada yo te asiento en la boca el sabor del jamón codudo de todo y me desespera siento que me quiero tirar de cabeza eso o sea me cuesta muchísimo después de comer alto asado alto matambre a la pizza ¿qué pasa ahí con el tema de la comida? porque digo siendo que es con gente que sabe de qué trata el tratamiento y sabe de qué trata la comida porque en vez de ayudarse o acompañarse están como desafiando las tentaciones todo el tiempo me pasa como Marcelo que desafío la tentación o sea digo que no y cuando me voy dije ¿por qué no comí? ¿por qué no me di el gustito ese? o sea me voy con culpa de ¿por qué no comí? y después capaz que me vaya a casa y como al doble por no comer ese pedacito que me puede haber dado el gustito por decir que no la tentación es muy fuerte muy fuerte yo veo la comida y no me aguanto yo llego al momento de la torta y digo ojalá que sea el primero al que le den la porción porque a mí me pasó mucho durante las últimas semanas de darme cuenta que durante muchas semanas le dije que no a todas las tentaciones que estaba teniendo pero al mismo tiempo como que me quedaba con las ganas de decir quiero comer esto y no me lo comí y me lo podría haber comido capaz que estaba todo bien si me lo comía si lo controlaba si hablaba con la nutri y lo planificaba y estaba todo bien tenemos que aprender a convivir con todo porque después que terminemos acá el tratamiento de acá de la clínica el tratamiento tiene que seguir vamos a seguir teniendo cumpleaños vamos a seguir teniendo eventos lo que sí todavía nos falta aprender es la conducta que tenemos que tener en este caso mi conducta está para atrás ninguno está acá porque supo controlar su pensamiento y sus tentaciones estamos acá porque no pudimos justamente con eso antes cuando le decíamos sí a todos no nos cuestionábamos si nos hacía mal o no y ahora al contrario en vez de alegrarnos de que estamos revirtiendo eso y que por ahí podemos hacerlo pero desde otro enfoque nos cuestionamos no pude comer tal cosa yo creo que decimos que no porque estamos acá para que no nos caigan a pedo ahora nos vamos y vamos a decir todos que sí cinco meses de tratamiento y por lo menos pueden reconocer y ponerle palabras Doc que el fin de semana sigue siendo un problema para ellos que les cuesta decir que no que la tentación sigue siendo mucha digo pasaron cinco meses y estamos en ese punto es importante este punto de identificar que me pasa el fin de semana con que no estoy pudiendo es muy importante pero además es una cosa de toda la humanidad entera engorda el fin de semana y los que tienen el fin de semana bien resiado también no es un problema de ellos es un problema de todos es un problema ahí alivia un poco es un problema humano es un problema que le pasa a la gente el asunto yo diría hay dos ideas uno como me cuido de lunes a viernes de lunes a la mañana o del domingo a la noche cuando te viene la culpa hasta el viernes a la tarde es para cuidarse y después entre viernes sábado y domingo en qué momento yo puedo hacerlo puedo atenuar un poco el lío Natalia si lo que nosotros siempre trabajamos es que tiene que haber una planificación para el fin de semana porque si no es como que pareciera que es piedra libre y que todo vale y bueno y así tenemos las consecuencias y en la planificación la planificación